Subasta Libers está llegando a la mejor casa de subastas, todo en subastas, mercancía diversa que vamos a tener próximamente en una subasta pública, así es, de nuestra casa para tu hogar Refrigeradores, muebles de cocina, salas, camas, muchas cosas más, aquí en la mejor casa de subastas de nuestra casa para tu hogar, yo soy Irón Rabada y me despido porque esto fue de último minuto